Desde muy niño siempre me gustó pintar, siempre me gustó dibujar, siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con arte, siempre me gustaron los pinceles, los lápices de colores, las témperas, todo lo que tuviera a mano para pintar, siempre me gustó y desde muy niño me propuse como meta el desarrollar cualquier tipo de técnica y tratar de ser bueno en cada cosa que se me presentara, en cada desafío, siempre estaba ese deseo personal de poder desarrollar esa técnica a la perfección. Yo creo que la música siempre ha estado ligada con el arte pictórico, con las pinturas. Yo personalmente no puedo estar sin escuchar música, creo que la música es un activador a la hora de buscar inspiración. Yo creo que en cada una de mis obras, en el proceso de cada una de mis obras, también influye mucho la música que estoy escuchando en el momento en que estoy desarrollando esa obra. Yo creo que es muy importante saber elegir los materiales para cada una de las obras. Yo personalmente trato de siempre buscar materiales de alta calidad, porque sé que por ende cada uno de mis trabajos, cada una de mis obras, van a tener un acabado más óptimo a la hora de pintar. En cuanto al estilo en el cual yo me desenvuelvo, bueno, mi estilo es sumamente variado, pero yo creo que la gente quizás lo puede ubicar como en el arte pop, aunque si yo tuviera que poner un nombre a mi estilo, yo creo que tendría que definirlo algo así como la reivindicación del graffiti. Ese es el nombre. ¡Gracias!